La Fiscalía Adjunta de Corredores consiguió que se le impusieran cuatro meses de prisión preventiva a un hombre de apellidos Gómez Jiménez, quien figura como sospechoso el femicidio de Malene Picado Monje. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la zona este domingo. Los hechos ocurrieron el sábado anterior en la casa donde vivía la pareja, en Barrio Nuevo Laurel de Corredores, cuando, por razones que se investigan, el imputado habría tomado un machete y empezó a herir a la ofendida. Al parecer, la mujer salió de la vivienda y corrió hasta donde un vecino para pedir ayuda. Sin embargo, presuntamente, el sospechoso la siguió y, estando en la otra propiedad, continuó la agresión. Se cree que, producto de la acción de Gómez, la mujer falleció en el lugar. Tras lo ocurrido, las personas que observaron al imputado dieron aviso a las autoridades, por lo que la Fuerza Pública lo detuvo cuando salía del lugar con el arma. Trascendió que la mujer tenía 10 años de convivir con el sujeto y es madre de dos hijos, una mujer de 20 años y un hombre de 22, quienes, en el momento, no se encontraban en la vivienda. Este domingo, la Fiscalía dirigió un allanamiento en la casa de la pareja, donde, en conjunto con el organismo de investigación judicial, se logró comisar evidencia de importancia para el desarrollo de esta causa.